Hola, buenas tardes, estoy muy nerviosa porque es la primera vez que me dan una clase aquí desde Casa de Cultura, están transmitiendo, soy Teresa Chavira, yo doy clases de danza contemporánea, es el taller libre del horario de 10 a 12, es muy bonito este horario, así que vaya haciendo su agenda para que venga a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a dar danza contemporánea pero en su ámbito de la plataforma de improvisación. La improvisación es una plataforma en donde los bailarines de danza contemporánea o los que están en formación pueden hacer muestra de sus virtudes danzarinas. Entonces, esta plataforma de improvisación pues puede ser para todos, no es necesario que tengas mucha formación y experiencia y también cuando uno tiene experiencia y una formación en danza pues puede ser muy disfrutable esto de la improvisación. La improvisación es una palabra muy peligrosa porque la gente piensa improvisar y la connotación es inmediatamente alguien que no se está preparando, que es algo que no se está preparando, 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 que no se está preparando. En la danza contemporánea la improvisación es una disciplina, es una forma de llegar a la creación, a la composición y ya es desarrollar todas tus capacidades físicas, motrices y cognitivas, sobre todo la imaginación y la creatividad. Bueno, pues no hablemos más y mejor hagamos más. Primero vamos a hacer un pequeño calentamiento, bueno, primero me acompañan y agradezco mucho la maestra Carmen Guzmán, maestra de danza clásica aquí en Casa de Cultura y el maestro Eric Regalia, que es un amante de esta disciplina. Ok, vamos a poner una musiquita. Siente ahí el alargamiento de tu cuero, quizás truene porque hay mucha tensión, está bien, solo sigue respirando. Y quedo viendo a la derecha, mira arriba, inhalo, mira al piso, exhala, inhala, exhala. Y en medio círculo vamos a la izquierda, mira arriba, inhala, exhala. Siente ahí el alargamiento de tu cuello, y para el movimiento, y en medio círculo vamos a la derecha, inhala, exhala, exhala. Cuando bañas al centro, para el movimiento, mira al frente, eleva tus brazos al cielo, mira el cielo, inhala, exhala, expira tu vientre, inhala, exhala, siente el peso en talones, toda la bravaña, inhala, exhala, baja brazos. Hacemos una caminata en tu lugar, levanta tus rodillas, estira tus brazos al mismo tiempo, esto es para calentar las articulaciones a la rodilla, y de la cadera, y de los brazos, eso es, y ya ahora llevamos tus puntas de los pies a las pompas, eso es, para que se estire el freno con los cuádriceps, eso es, y otra vez, inhala, eleva tus brazos al cielo, mira el cielo, exhala, baja brazos, y estira los dedos en las manos, siente el estiramiento desde la punta de las manos, de los dedos hasta el hombro, esto es para calentar un poquito, eso es, y suelta, eso es, eleva tu pierna derecha a la rodilla, la donde es posible hoy, y flexiona el pie, apuntar, flex, apuntar, flex, apuntar, suavecito, y círculos a la derecha, círculos a la izquierda, siente la conexión de tu planta de pie izquierdo al piso, estira la pierna, regreso, y a la izquierda, flex, apuntar, flex, apuntar, y círculos al otro lado, siente la conexión de tu planta de pie derecho al piso, estira, flex, flex, suelta, recupérate, caminemos un poquito, para recuperar, muy bien, muy bien, vamos a hacer una secuencia, en donde, una secuencia es una, son unos ejercicios de chikung, para oxigenar el cuerpo, es muy accesible a todos, y quisiera, los que nos están viendo, les mando a todos, y, que vayamos como, registrando en el cuerpo, estos pequeños, ejercicios, gestos, que, que al final, que ahorita que vengan los ejercicios de improvisación, se puede hacer, se puede hacer este, uso de ellos, ¿de acuerdo? Esto, o sea, lo, este, ejercicio, le doy las gracias a Isabel Monge, una coreógrafa muy joven, que conocí en el encuentro, de creación coreográfica, en tiempo real, que, realizan Israel Chavira, y Sergio Granados, es un comercial, perdón, comenzamos, solamente, hay que cuidar mucho, la alineación, de tus, rodillas, con el segundo dedo del pie, cuando la flexionemos la pierna, y al estirar, que no se hagan hacia atrás tus rodillas, sino al contrario, se relajan, entonces, todo el tiempo va a ser como flex, estira, flex, estira, y tu cadera en el centro, sin que se salga, y los brazos van a ir tomando varias formas, ¿de acuerdo? Sí, dale, pues, comencemos, y entonces, inhala, exhala, flexiona piernas, maritas aquí, los muslos, inhalo, estiro, exhala, flex, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, esta es la última vez, inhala, y cae, inhalo, abre brazos, exhala, cierra brazos, flex, inhalo, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 y cambio, vamos a ir a largo iris, va a ser, llevo mis brazos a la derecha, por arriba, a la izquierda, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, exhala, observa, observa tu cuerpo, observa, cómo tu cuerpo se mueve, con estas indicaciones, y cuando voy al centro, paro, baja los brazos, flexiona piernas, inhala, suba los brazos, suba los brazos, exhala, baja, alcanzando las nubes, exhala, 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 inhala, exhala, 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 piernas, manos y los brazos, inhala, mira, atrás a tu derecha, exhala, regresa, con la palma de tu mano, al frente, como deteniendo la puerta, izquierda, inhala, exhala, y ve junto a la derecha, inhala, exhala, izquierda, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, estira, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, para el movimiento ahora, la rueda de molino, molino de agua, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 siente como pasa el agua con las manos, imagínalo, observa tu cuerpo, alto, abrimos un poquito el compás, flexiona tus piernas, cuida mucho que tus rodillas, realmente se dirigen hacia los dedos, el segundo dedo del pie, con tu mano derecha, como lanzando una pelota, y, izquierda, regresa, exhala, exhala, estamos haciendo un espiral con todo el cuerpo, desde la tapa de la cabeza hasta el talón, observa tu movimiento, observa tu movimiento, observa tu movimiento, eso, y vamos a hacer, cambio, veo la luz detrás de mí, con el mismo principio este, atrás, eso, atrás, atrás, mira la luz detrás de ti, mírate eso es y cambio tus manos aquí en los muslos esto es un renovador de energía entonces empuja con tu mano derecha hacia la izquierda voltea tu mano barra y regresa izquierda empuja, gira regresa empuja, gira, regresa alarga tu vientre siente el centro de tu cuerpo eso es y acto ahora con tu mano derecha mira hacia la izquierda eso es eso es muy bien y para el movimiento voy a adelantar mi pierna derecha frente eso es paso un minutito nada más y como si las alas salva desde la pierna lanza 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 eso es lanza eso es lanza suavecito y empuja y empuja de delante y regreso y empuja 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 Inhala, eleva brazos, exhala, junta abajo. Inhala, junta, inhala, junta. Y aquí abajo nos quedamos, hacemos un círculo, como si tuviéramos una pelota de pilates. Eso es. Y al otro lado, dame tu pelota, estira tu vientre. Eso es. Y cambio, empujamos hacia adelante, gira más, regresa. Empuja. Eso es. Y voto pelota. Eleva tu brazo, tu pierna derecha, tu mano izquierda, a la altura de la rodilla, como votando la pelota, para que la izquierda flexione y estire. Cambio a la derecha, y ahora sube la izquierda, flex, suavecito, flex, como votando una pelota, Inhala, eso es. Eso es. Y cambio. Inhala, eleva tus palmas hacia arriba, exhala, baja. Inhala, exhala. 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 Inhala, exhala, exhala. Estenturamos. Salúdete. Y caminamos un poquito para recuperarnos. Siente tu cuerpo. observa como te voy relajado más tensas trata de registrar en tu mente los movimientos que acabamos de hacer los que se queden no importa si es una mujer que más te haya gustado quizás muy bien gracias ahora vamos a hacer un ejercicio que es para despertar y despertando la imaginación y la creatividad entonces yo les voy a poner una musiquita esta su curso es llama el amor y es de triciclo, circus, vals, lo puedes buscar ahí en el YouTube, y este tiempo que es de tres es un vals, el más fuerte es el uno, un, dos, tres, un, dos, tres, bueno, pues vamos a jugar a que cada vez que es el uno voy a hacer un movimiento, ¿sale? Es decir, hago un, dos, tres, 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 ¿sí? Deja que fluya tu cuerpo, deja que solito él va a reaccionar al uno, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí en tu casa, con tus hijos, con tus papás, con quien estés, tu gato, perrito, pongámonos a bailar, ¿vale? ¡Vamos! Anda y ve con él, déjame en soledad, si el dolor se calle en mí, moriré sin amar, el amor, el amor, no lo aguanto más, cielo y sol perdido ya no pueden despertar. El amor, el amor, no lo aguanto más, el amor, es la sombra que a mi lado siempre está. ¡Vamos! 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 A lo mejor escuchas la letra y reacciona tu cuerpo a la letra. ¡Vamos! 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 Muy bien Siguiente ejercicio ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¡Qué calientitos! ¡Qué calientitos! Yo me voy a hacer esta caliente la biblioteca Ok, bueno Ahora vamos a jugar Cada uno Vamos a hacer cuatro movimientos ¿Sí? Cuatro acciones Es decir Por ejemplo Inclino cabeza Es un movimiento Flexiono rodillas, dos Lanzo brazos, tres Elevo brazos, cuatro ¿Sí? Entonces ¿Cómo quedaría mi secuencia? Mi secuencia quedaría Uno Dos, tres Cuatro ¿Sí? Esa es mi Esos son mis movimientos Cuatro Entonces Otra vez Para que vayas observando Y vayas viendo Lo que hay que hacer ¿De acuerdo? Entonces es Uno Uno, dos Tres, tres Cuatro ¿Vale? Ahora cada uno de ustedes Va a hacer cuatro movimientos ¿De acuerdo? Otros No, otros Los que tú quieras Si quieres tomarlos De la secuencia De ahorita De ahorita De chikun Lo puedes hacer ¿Vale? Vamos a dar un tiempo En tu casa Tú puedes También ir creando cuatro acciones Tres, cuatro movimientos ¿De acuerdo? Ahorita vas a ver La fiesta que se hace con esto La danza contemporánea Es la poesía de la danza Así como existe la poesía escrita En la danza La poesía se escribe con movimiento ¿De acuerdo? En el espacio Y en el tiempo Ok Creo que ya están listos Nuestros compañeros Vamos a ver Maestro acá Digamos Sus cuatro movimientos Vale Y Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Otra vez maestra Para que No nos estremos Va Y Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Maestro Por favor Sus cuatro movimientos Y Sencillito Va Y Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Otra vez Va Y Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? 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 A ver otra vez Va Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Para que no se olvide Va Y Uno Dos Tres Cuatro Perfectamente Perfecto Perfectamente Ahora yo voy a hacer cuatro ¿Vale? Entonces yo voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro No me acuerdo Uno Dos No No Era Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ya ven Ya ven Es que eso de la improvisación Luego te saca otros movimientos Y así se va De acuerdo Ahora Vamos a hacerlos Todos juntos En este pulso Va Uno Dos Tres Cuatro Al mismo tiempo Y Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Listos Y Uno Dos Tres Cuatro Perfectamente Vamos a hacerlo Ahora Muy lento Es Uno Dos Dos Tres Cuatro ¿Sí? Vamos a hacerlo Va Y Uno Dos Tres Cuatro Y ahora Lo vamos a hacerlo Más rápido Que podamos ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Va Y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ok Ahora ¿Cómo vamos a jugar? La maestra Carmen Lo va a hacer Lo más rápido que pueda El maestro Eric Lo más lento que pueda Y yo lo voy a hacer En tiempo real En tiempo normal Entonces Cuando yo Haga Uno Dos Tres Cuatro La maestra Carmen Va a tener que repetirlo Dos veces ¿Sale? Y Y el maestro Eric Lo va a hacer Solamente Una vez Quizás Más bien Vas a terminar Después de que lo suelmizo ¿Sí? ¿Vale? Sí ¿Listos? Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo ustedes Lo ven en su casa También te puedes grabar Y enviar tus videos A A mi Facebook Teresa Echa Vida Leal ¿Vale? ¿Listos? Vamos Y Uno Dos Tres Cuatro Ahora yo lo hago Esto lo hace normal Y yo lo hago rapidísimo Y otro así ¿Vale? Tres Cuatro Terminamos igual Eso Perfectamente ¿Otra vez? Sí Listo Tres Cuatro Eso Esa es la magia Que se puede hacer Pero ahora ¿Qué tal? Si juntamos Esos movimientos Y hacemos una secuencia Entonces Vamos a hacer primero La secuencia del maestro Eric Que es Por favor maestro Para que lo veamos ¿Listos? Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Tres Cuatro Otra vez Y Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Muy bien Ahora la verdad Maestra Carmen Y vamos a juntar Que es muy sencilla Muy sencilla Uno Dos Tres Cuatro Una vez Sí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Muy bien Muy bien Entonces juntamos los dos ¿Listos? Tres Primero Primero aquí Vale Entonces es un paso adelante con la izquierda Con la izquierda Va Y Uno Dos Tres Cuatro Perfectamente Y de aquí Hacemos Que me tocaba a mí Y entonces es Uno Dos Tres Cuatro Ajá Entonces otra vez Es Uno Dos Tres Cuatro Bajar No No los moví Entonces Uno Dos ¿Ahí ya se había movido? Sí Tres Es que quedábamos así Quedó aquí Ah Claro Sí Claro Entonces es Uno Dos Tres Cuatro Perfectamente Sí Entonces ahora Todos ¿Verdad otra vez? Entonces primero ¿Verdad? Eh Va Tres Cuatro Es Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ¿Sí? Sí Ahora Lo vamos a poner Una musiquilla ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer Con la musiquilla Que tenemos aquí Que es Park and Beatbox Y se llama Dancing with the Moon Va Sin derecho Sin derecho Sin derecho Sin derecho Un Un Dos Tres Cuatro Un No 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 Yo No Amor You ¿Verdad? 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 C C C 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Ven! ¡Atención! Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora hay tiempo para queές. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se vale la improvisación, pero no mucho es. Cu CR었어요. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso es Muy bien Muy bien Ahora el ejercicio es Escuchen la musiquilla Tienen esta parte que es instrumental Y tienen la parte del toro ¿Va? Y eso es para nada ¿De acuerdo? Ok El ejercicio es Vamos a caminar Al principio que está la introducción Así como de unos ruñillos ahí Creo que están muy maquizas o algo así Vamos caminando Cuando escuchemos que empieza la música Nos paramos en donde quedamos En donde estemos Y entonces vamos a bailar Vamos a seguir la canción Lo que esté cantando el hombre Luego viene una parte Que es el coro Y en el coro Como se va a usar Vamos a hacer la secuencia ¿De acuerdo? Y cuando sea la parte instrumental Vamos a caminar nada más ¿De acuerdo? Ojo Caminar También es una forma De De Improvisar De imaginar Porque vas caminando Y vamos a imaginar Que vas en un lugar En donde tú quieras ¿De acuerdo? Y podemos utilizar Las pausas También A lo mejor Voy caminando Y me paro Y me paro Hasta que empiece a cantar El hombre Por ejemplo Podemos utilizar Algún libro Utilizar cosas de aquí Maestra Sí Sí Se va de todo Sí Para que vean Que sí Vemos Sí Fomenta la lectura ¿Listos? Allí en casa Utilicen Hasta el perro Utilicen Hasta el perro Entonces Otra vez Repito En la parte instrumental Y en la introducción Solamente Vamos a caminar Cuando Está cantando Es decir El estribillo Vamos A bailar Como nos De el cuerpo Lo que Escucha De la canción Y luego Cuando es El coro En el coro Entonces Hacemos La secuencia En casa Seguramente Tú ya tienes Una secuencia Como nosotros ¿Vale? Pues A divertirnos ¿Listos? ¿Listos? Soledad ¿Listos? Puedes hacer Pausas Puedes hacer Pausas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y! ¡Caminamos, caminamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!